Y muy buenos días todos, bienvenidos a esta cápsula especial, este programa especial, como quieran llamarlo. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y lo voy a compartir con un par de colegas que, bueno, ya muchos conocen Armando, todos los proyectos que hemos hecho en conjunto, y el día de hoy también nos acompaña el licenciado Jesús Díaz, también especializado como nosotros en el área de comunicación no verbal, expresiones faciales de las emociones, y toda esta área de detección de mentiras. Y el día de hoy vamos a abarcar el tema de qué es la comunicación no verbal y cómo se aplica dentro del sistema jurídico mexicano. Es decir, vamos a abarcar cada uno de nosotros por sesiones de 15 a 20 minutos a explicar áreas de cómo se van a ir conjuntando. Voy a iniciar yo el día de hoy con qué es comunicación no verbal, para que puedan contextualizar. Pasaremos con Armando para ahondar en la parte pericial y cerraremos con Jesús, con la parte de la aplicación en el sistema jurídico mexicano. Entonces, agradezco a todos los que están acá presentes. Si tienen dudas, supongo que va a aparecer abajito las preguntas, el chat, todo lo que digan, y nosotros estaremos respondiéndolas. Así que pregunten, recuerden, participen, todo esto, y si pueden hacerlo desde ahorita, compartan, 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 para que más colegas estén al tanto de él. Así que iniciaremos, iniciaré la ponencia el día de hoy con mi área, que es la comunicación no verbal. Ah, un segundo, antes de empezar eso, podemos ponerle mute a sus, ponerle mute a los micrófonos de Armando, y bueno, ya les puse yo, no se preocupen, una disculpita, ya saben cómo es esto de la tecnología. Y vamos a empezar el día de hoy, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y voy a tener acá esto para no abusar del tiempo, es qué es la comunicación no verbal. Que lo escuchamos hoy en día, hay muchos talleres, hay muchas ponencias, ya hay mucho, ya empieza a haber más formación en esta área, y lo hemos visto y se entiende, ¿no? Comunicación no verbal, pues es, transmito mensajes sin, pues, la parte hablada, hablada o escrita, o cómo es eso, ¿no? La idea es que podamos entender qué es y cómo, qué canales se pueden utilizar y qué herramientas existen o qué ramas hay dentro de la comunicación no verbal. Lo primero que tenemos que buscar es la definición, que de acuerdo a Poyatos, nos dice que es la emisión de signos activos o pasivos constituyen o no comportamientos a través de los sistemas no léxicos, somáticos, objetuales y ambientales contenidos en una cultura individualmente o en mutua, o en mutua, con coestructuración. ¿Qué es esto? ¿Qué nos quiere decir? En términos simples y sencillos, es todo elemento que sin el uso de la palabra facilite el proceso de la comunicación. Recordemos que la comunicación son dos partes, es el transmisor y el emisor. Y el transmisor codifica un mensaje, lo transmite a través de un canal específico de comunicación, lo recibe el receptor, valga la redundancia, este lo decodifica, interpreta y para que el proceso esté completo, vuelve a codificar y responde. En ese proceso de comunicación sabemos que está funcionando porque hay siempre una respuesta. Lo que estamos buscando hacer y lo que buscamos es interpretar. Un segundito, déjenme ver. Una disculpa. Con esto seguimos. Lo que queremos hacer es que el proceso de comunicación siempre esté presente. Por lo tanto, en el proceso de comunicación no verbal es utilizar todos los canales disponibles para transmitir un mensaje sin el uso de la palabra. Pero aquí Poyatos nos marca una parte importante que es el comportamiento. En realidad lo que debemos de utilizar, lo que debemos de buscar, lo que debemos de interpretar es el comportamiento no verbal de las otras personas para lograr interpretar el mensaje. Voy a dar un ejemplo. El día de ayer en Twitter estaba viendo que preguntaban acerca del cruce de brazos del presidente durante su mensaje de una de sus mañaneras. Acá la idea, decían, ¿qué significa el cruce de brazos? En realidad no significa nada. Lo vamos a ver más adelante con la parte de los mitos. Pero lo que sí podemos interpretar es que hubo un cambio en su comportamiento. Su comportamiento habitual no es cruzarse de brazos. ¿Está suelto? Hay veces que sí, pero también agregamos factores como la temporalidad. ¿Cuánto está durando este cruce de brazos? Entonces lo que tenemos que fijarnos es en los comportamientos y cómo es que dichos comportamientos nos ayudan a identificar cambios de patrones para lograr transmitir determinado mensaje. Entonces, ¿qué es el comportamiento no verbal? Que de acuerdo a Fernández Dolls es la conducta informativa o comunicativa cuyos elementos y estructuras no tienen las mismas características que el lenguaje verbal. Es decir, vamos a buscar transmitir información, pero con estructuras distintas, no con palabras. Para Richie Cortesi, el comportamiento no verbal incluiría el comportamiento espacial del hombre, el movimiento, la gestualidad, la expresión de la cara, el aspecto externo y aquellos aspectos no estrictamente lingüísticos del discurso. Está chistoso porque la parte verbal no, la parte no verbal no excluye completamente a la verbal porque también debemos de interpretar las palabras. Las palabras nos pueden dar mucha información. El cómo se dicen las palabras nos brinda información, pero no es per se la palabra lo que estamos observando, sino el significado o el símbolo que le está dando cada individuo a determinada palabra. Ejemplo, no es lo mismo decir carro a auto a coche. Entonces, lo que buscamos es interpretar el comportamiento que hay en distintas áreas y, por ejemplo, aquí habla de la parte espacial. ¿Qué es lo que tu espacio, qué es el cómo te explayas o cómo te retraes dentro de este espacio, comunica? ¿Qué es lo que el movimiento? ¿Con qué estás acentuando? ¿Con qué no estás acentuando? ¿Qué están diciendo tu rostro? ¿Qué está diciendo tu indumentaria? Hay distintos canales y, por lo tanto, de distintos canales hay distintos elementos que se deben de interpretar para lograr llegar a este punto. La idea es hacerlo de manera correcta. ¿Cuáles son estos canales? Hay que entender algo. Todo comunica. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Hasta los objetos inanimados, hasta la falta de movimiento, hasta los silencios, bajo un contexto correcto, pueden ser interpretados y, por lo tanto, enviar información. Antes de avanzar a estos canales, hay que recordar que para la interpretación del comportamiento, la comunicación no verbal, debemos de interpretar tres puntos. Contexto, congruencia y conglomerado. Contexto, ¿dónde está pasando todo? Contexto, congruencia. Lo que estoy viendo, suma, tiene sentido o choca. Y conglomerado, no nos vamos a fijar en un solo canal. Vamos a ver cuántos elementos de este, cuántos canales están sumando y reforzando dicho mensaje. ¿Sí? Lo ideal es analizar todos, aunque no siempre es posible. Es muy complejo y, aparte, la percepción, o pones atención a cómo se ve o pones atención a cómo habla. Pones atención a cómo está diciendo las palabras o pones atención a las palabras que está diciendo. Pones atención al contexto en el que estaba situado la persona o pones atención a la persona. Por eso, este tipo de herramientas deben ser en conjunto. Quien diga que puede hacer y aventarse todo absolutamente, todo en absoluto, una sola persona, vamos a darle algunas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de muchos ojos, requiere de muchas perspectivas. Y a veces incluso nos podemos cegar dentro de estas. Ahora, ¿cuáles son estos canales? ¿Sí? Tenemos estos 10 canales de comunicación. Y vamos a ir explicándolos brevemente para que podamos avanzar. Primero es el de expresión facial. ¿Qué vamos a interpretar a través de la expresión facial? Lo más fácil, lo fidedigno, lo que podemos medir y podemos comprobar son las expresiones faciales de las emociones. Las cuales son características de movimientos musculares. Ojo, movimientos musculares, no características físicas, sino movimientos de los músculos faciales, que son características de determinadas emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Alegría, tristeza, asco, sorpresa, miedo, desprecio y... ¿Me está faltando una? Siempre se me va una. Alegría, miedo, tristeza, asco. ¿Felicidad? Felicidad. Felicidad. No, dije alegría, perdón. Dije alegría, alegría, sorpresa. Ah, sorpresa. Alegría, sorpresa, miedo, asco, desprecio, ira y... Tristeza. Tristeza. Ahí está, gracias. Gracias. Entonces, estas expresiones faciales tienen características de movimiento. Esto quiere decir que cualquier persona, seas de donde seas, si eres de Puebla, si eres de Nueva York, si eres de Luxemburgo, si eres de Hong Kong, si eres de Sidney, no importa, vas a mover el rostro de la misma manera cuando logres sentir esta emoción. Entonces, ese es un canal de comunicación muy importante. Debemos de tenerlo cuidado. No, del porcentaje total de la humanidad, digamos que un 15 o un 25% carece de la capacidad de interpretarlas o de mostrarlas. Estamos hablando de personas que tienen alguna discapacidad o tienen algún tipo de parálisis facial o tuvieron algún accidente, ya sea cerebral, bueno, del sistema nervioso central. Todo este tipo de personas las vamos a poner en ese porcentaje. De ahí en fuera, todos tenemos la capacidad de reconocerlas. Luego tenemos la parte de gestos. ¿Qué son los gestos? Son estos movimientos de manos, de brazos que hacemos constantemente, que nos ayudan a reforzar una idea hablada o nos ayudan a puntualizar algunos temas. Tenemos lo que son los emblemas, que son aquellos que ya tienen un significado, por ejemplo, Siago. O tenemos los ilustradores, todos aquellos que ayudan a enfatizar las palabras que estamos diciendo. Salen de manera, bueno, los ilustradores salen de manera muchísimo más fluida y por lo tanto de manera muchísimo más, menos forzada. En cambio, los emblemas sí podemos saber cuándo utilizarlos. Tenemos la capacidad de manipularlos. Tú no estás pensando, ah, estoy hablando y tengo que mover mis manos. Pero sí puedes decir, en mi discurso, cuando termine, puedo hacer esto, 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 lo que sea. Luego tenemos la parte de las posturas. ¿Qué es lo que la postura me está diciendo? Si interpretamos solo la postura, podemos darnos una idea, pero no vamos a saber el todo. Conocer cada uno de estos nos va a dar una idea, pero no nos da el todo. La postura nos puede decir, está cansado, está incómodo, este, hacia dónde está dirigida la persona, o hacia dónde está probablemente su intención, qué es lo que está buscando. Entonces podemos decirnos una postura encorvada, una postura recta, una postura desganada. Todo este tipo de elementos nos van a ayudar a comprenderlo. Luego tenemos lo que es el paralenguaje. El paralenguaje es tonos, ritmos, pausas que utilizamos dentro del discurso. También nos ayuda a enfatizar. No es lo mismo decir, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nos va a cambiar el sentido, el significado de las palabras que estamos diciendo. Por lo tanto, hay que poner también atención a este canal de comunicación. Luego tenemos la proxémica. ¿Qué es lo que las distancias nos están diciendo? Se conocen, no se conocen, están dispuestos a, se siente cómodo, se siente incómodo, se acerca, se aleja de la persona. ¿Cómo acomodamos nuestro espacio? ¿Qué tanta cercanía podemos generar? Este canal de comunicación lo podemos utilizar en nuestros espacios, ¿no? ¿Qué es lo que transmitimos a través de ellos? Tenemos la áptica, ¿qué es lo que el sentido, lo que el tacto nos dice? ¿Qué tanto sentimos cuando se acerca algo frío, algo cálido? ¿Qué tanto nos permitimos tocar? Áptica y proxémica van de la mano, ya que si hay poca distancia, ¿se permite el contacto físico o no se permite el contacto físico? Si se permite cómo fue, es ligero o fue de poca duración, mucha duración, hubo presión, no hubo presión. Todo este tipo de elementos nos van a ayudar a comprender e interpretar de mejor manera lo que se está diciendo sin palabras. Luego tenemos la parte de apariencia. ¿Qué es lo que nuestra indumentaria ayuda o no a comunicar? ¿Le queda bien la ropa? ¿No le queda bien la ropa? ¿Está cuidada? ¿Está descuidada? ¿Está alineada? ¿Está desaliñada? ¿Se ve de gran calidad? ¿Se ve de baja calidad? Todos estos elementos incluso aportan, digamos, en campañas políticas. Van a iniciar toda esta manipulación, usualmente los especialistas en imagen inician por esta parte, ¿no? Es cómo se va a ver para proyectar determinado mensaje. Entonces, la apariencia también va a ser importante, porque podemos darnos una idea si todos estos otros puntos, expresión, gestos, posturas para lenguaje, proxémica, cáptica, son coherentes con cómo se ve, ¿sí? Luego tenemos, ¿y cómo se ve? Me voy a saltar ahorita oculésica, porque también va a tener que ver con, tiene que ver con el contenido verbal. ¿Qué palabras está utilizando? ¿Cómo lo está utilizando? ¿Qué recuerda? ¿Qué no recuerda? ¿Qué tanta información obtenemos? ¿Qué tan amplio es su vocabulario? ¿De qué manera aporta toda esta información? ¿Por qué? Porque si vemos el contenido verbal, cómo se ve la persona, cómo se expresa en el rostro, qué movimientos hace, ¿se ven forzados, no se ven forzados? ¿La postura? ¿Cómo está diciendo las cosas? ¿La cercanía? ¿O qué tanto está tocando con la persona con la que está interactuando? Y aparte, con la oculésica, que es hacia dónde está viendo, qué está viendo, hacia dónde podemos interpretar su, 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 su mirada, su punto de atención, sabremos cómo hacerlo. Entonces, estos canales de comunicación son los que debemos de observar y entender para poder interpretar de manera correcta lo que es el comportamiento y la comunicación no verbal. ¿Qué no es comunicación no verbal? Es programación neurolingüística. ¿Qué no es? Es psicomorfología. ¿Qué no es psicología del rostro? ¿Qué no es frenología? ¿Qué no es fisionomía? ¿Por qué no es? Porque todos estos elementos no pueden ser medibles y no pueden ser sustentados o pueden ser comprobados. Todos estos elementos existen mecanismos, protocolos de medición para determinar sus variables y sus cambios. Y todos estos han sido proyectos de estudio desde la época de Charles Darwin. Entonces, debemos de tener cuidado y eliminar toda esta información que no nos sirve para poder proyectarlo de manera correcta y lograr una interpretación correcta. Eso ya lo vamos a ver ahorita con Armando. Entonces, quiero cerrar también con la parte de los mitos. Los mitos más grandes que existen en la comunicación no verbal. Por ejemplo, el de porcentualizar. No podemos porcentualizar una conducta o comportamiento no verbal. Este concepto de que el 93% de las cosas que decimos son no verbales y el 7% son las palabras está mal porque aplica, está basado en la teoría de Albert Meravian que nos decía que esto solamente aplica en contextos emocionales dentro de relaciones sociales. Pero en el día a día fuera de estos contextos no aplica. Pensemos, estoy hablando por teléfono y estoy cambiando el número de porcentuaje. Tenemos que concentrarnos más entonces en las palabras y en la en la prosodia emocional, no en la prosodia, en el paralenguaje. Y paralenguaje es parte de la prosodia, el cómo decimos las cosas. Y va a variar porque puede cambiar por cultura, por idioma, por contexto. Entonces, no puede ser un porcentaje mismo para todos durante este tiempo. El aislamiento. No podemos aislar los elementos y analizar sin considerar la conducta verbal y paralingüística. No podemos decir solamente me voy a fijar en el rostro, solamente me voy a fijar en la apariencia, solo me voy a fijar en oculésica, solamente voy a fijar en gestos. Es muy común que hoy en día salgan personas a dar recomendaciones o salgan a dar su opinión y que digan es que este movimiento de manos es de, oye, y estás excluyendo el contexto y estás excluyendo los demás elementos o quieres que tu idea encaje en todo lo que ya está. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Luego pensar que son claves de éxito, que la comunicación no verbal no quiere decir, no quiere saber de comunicación no verbal no implica un éxito total en nuestras relaciones personales, interpersonales, profesionales, porque si no, pues bueno, creo que aquí los tres ponentes ya dominaríamos el mundo por comprender a la perfección, bueno, no a la perfección, pero por comprender estos elementos. Lo que les decía, el contexto es muy importante. Si sacamos a alguien de contexto, podemos interpretar muchas cosas. He ahí el problema con las fotografías. Una fotografía puedes agarrar el momento preciso y ponerlo en el contexto que tú quieras. Estamos hablando y de repente yo voy a esternudar y salgo haciendo este gesto, esta expresión. Me toman una foto y luego me publican y dicen, Alejandro Romero tiene aberración a X partido político. Y es como, no, a ver, tienes que ver el todo y analizar sus partes para poder interpretarlo de manera correcta. Es fácil descontextualizar, entonces hay que siempre tener presente que el contexto es importante. Y por último, los silencios. Creer que los silencios no son importantes, creer que los silencios no transmiten información, creer, y vamos a entender silencios como un elemento, como una postura, vamos a entender silencios como un objeto inanimado y decir, ah, no es relevante, no, sí es relevante, pero debemos de sumar las partes para poder comprenderlos. Entonces vamos a evitar todos estos mitos. Entonces, con esto concluyo mi parte, aprovecho para dar los buenos días a quienes me los pusieron acá, vamos a salir en esto, ahí se me salió Armando, acá está Armando otra vez. Buenos días, Melanie, buenos días, Aida, Jemil, buenos días, gracias por estar escuchándonos y ahora sí cedo la palabra al licenciado Armando que nos va a explicar la parte pericial de la comunicación no verbal y cómo podemos ir utilizándolo. cualquier duda, ya saben, tenemos un chat y te dejo el micrófono Armando. Sí, muchas gracias. La verdad que se comparta, ¿ya se ve? Ya, ya, ya se ve. Ok. Bien, ahorita lo que se termina de compartir, bueno, me presento, soy el licenciado Armando Orozco, soy criminólogo y llevo ya prácticamente unos 10 años en el análisis de comportamiento no verbal, expresión facial de la emoción, detección de mentiras, parte de entrevistas de investigación y bueno, gran parte del trabajo que se hace tiene que ver con lo que dice Alejandro, que es la base de análisis de comportamiento y eso ayuda mucho para poder comprender cómo es que podemos comunicar desde diferentes canales de comunicación por un lado y por el otro, cómo podemos aprovechar los canales de comunicación para entrevista de investigación. La pregunta que me harían es cómo le hacemos si el comportamiento no es algo que podamos agarrar como pasa en criminología, bueno, en criminalística, que podamos agarrar como un indicio, que podamos medir porque el comportamiento es muy complejo y cada persona tiene una línea base de comportamiento, bien lo comentaba Alejandro en los mitos, no podemos dar un significado único a las cosas hasta que se dé el el contexto y el contexto es la base de todo el trabajo porque si no llegamos a comprender sobre qué o dentro de qué contexto está el comportamiento, qué detona el comportamiento y hacia dónde va dirigido, no vamos a saber cómo funciona. Me regreso, ahorita lo puedo. Ah, ok, listo. No vamos a saber cómo funciona. Por ende, está pasando el tren, perdón. Hay que tener este cuidado al momento de analizar el comportamiento humano ya que necesitamos reglas o metodologías que ayuden a la comprensión y la observación más eficaz. ¿De dónde viene la observación más eficaz o más objetiva? Viene gracias a las investigaciones de Charles Darwin. Darwin propone en primera instancia lo que es el estudio de la expresión facial. Bueno, antes él estaba el doctor Duchesne, pero Darwin lo propone porque habla sobre emociones y sobre cómo podemos analizar esas emociones en la cara y cuál es la función que nos pueden dar de acuerdo al contexto que estamos analizando. Claro, Darwin lo maneja desde una perspectiva biológica. Ya fue hasta que llega el doctor Ekman que comenzamos a investigar un área psicológica, social, cultural, la manera en la cual podemos analizar la expresión facial de una forma más efectiva, más objetiva. Antes de Ekman y todas estas investigaciones llega la etología y la etología es el análisis objetivo o la observación objetiva del comportamiento de una especie. Gracias a Conrad Lorenz, uno de los principales etólogos de la época, él da a conocer algo que se llama etograma. ¿Qué es un etograma? Bueno, pues es una matriz de datos o base de datos en donde tú vas reuniendo información que era lo que hacía Conrad Lorenz. Él en la universidad en la que trabajaba había un estanque lleno de gansos y se la pasó más de 10 años observando gansos para sacar su comportamiento hacia un diario de observación y de ahí sacaba conclusiones sobre para qué funciona tal comportamiento en el ganso. Me van a decir para qué sirve eso, Armando. Las nuevas matrices o las periciales que se están utilizando para análisis de comportamiento no verbal y que están funcionando, por ejemplo, en España, gran parte de Europa, para juicios orales tienen que ver con un etograma. Son matrices de análisis de comportamiento y esas matrices, claro, no vamos a estar 10 años viendo una persona, pero si podemos por medio de una entrevista observar los comportamientos del sujeto y generar un concentrado de comportamientos que nos ayuden a recabar información y esa información nos va a dar indicios y esos indicios nos van a ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo en una entrevista de investigación. Principalmente existen tres protocolos de análisis del comportamiento no verbal los cuales fungen la función de dictámenes, especialmente si son entrevistas de investigación grabadas. ¿Por qué grabadas? Porque no podemos decir oiga, es que en la entrevista vi que, por ejemplo, Alejandro hizo asco y van a decir sí, eso, ¿qué? ¿Yo cómo voy a saber que en verdad fue asco lo que tuviste? ¿O cómo yo voy a saber, por ejemplo, en detección de mentiras que esta persona hizo algo que no correspondía con el contexto a nivel emocional? Pues necesitamos una herramienta que nos ayude a recabar esa información y para eso la cámara de video se ha convertido en un elemento importante para la entrevista y para nosotros como analistas de comportamiento no verbal sirve de mucho porque podemos ir seccionando los videos y sacando todos los elementos posibles por cada canal de comunicación como lo comenta Alejandro hay 10 canales de comunicación y pues te salen unos dictámenes muy grandes de por sí los dictámenes en México gran parte de Latinoamérica son unas cosas enormes pues prácticamente es lo mismo en comportamiento no verbal porque analizamos por cuatro por segundo o milésimas de segundo vamos analizando para corroborar la información que observamos en el comportamiento del sujeto durante la entrevista ¿por qué se graban las entrevistas? bueno por un lado porque necesitamos una seguridad por ambas partes yo como analista de comportamiento no verbal no solamente me encargo de observar cómo es el comportamiento de la persona que se está entrevistando también me encargo de observar y de escuchar el comportamiento del entrevistador ¿por qué? porque muchas veces el entrevistador va a tratar de coaccionar o va a tratar de instalar recuerdos gracias a una mala técnica de entrevistar eso provoca que haya fallas al momento de que una persona rinda su su declaración bien puede ser víctima bien puede ser testigo entonces si yo puedo descubrir que hay preguntas que están siendo dirigidas o que se está coaccionando a la persona durante la entrevista puedo decir esta entrevista está contaminada se está vulnerando el bienestar psicológico emocional de la persona entrevistada y se necesita un entrevistador más neutral más objetivo al momento de estar realizando el trabajo entiendo que va a haber gente que va a ser más difícil que le saques información pero no por ello significa que tengamos que estar hostigando o coaccionando a la persona para ello hay buenas técnicas de entrevista de investigación dentro de esas técnicas están las de entrevista cognitiva que es para recuperación de información uno de los principales investigadores es el doctor Ronald Fisher también está la doctora Martín Powell y el doctor Alder Breich la doctora Sharon Leal que ayudan a perfeccionar las técnicas de entrevista de investigación y se van conjuntando con técnicas de análisis de comportamiento no verbal y técnicas de análisis del discurso como lo comentaba Alejandro no puedes desligar el comportamiento no verbal del verbal porque en las investigaciones de Ekman sale un bueno no es un protocolo es una un esquema en el cual se habla de un engranaje de canales de comunicación ese engranaje nos habla de que lo que digo se correlaciona con lo que hago con lo que expreso emocionalmente poniendo un ejemplo muy rápido y es de los más tocados por parte del doctor Ekman es el más conocido cuando Bill Clinton expresidente de Estados Unidos da la declaración de que no tuvo relaciones sexuales con Monica Lewinsky él expresa tristeza al momento de decir eso él comenta yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer y eleva la ceja interna que es de tristeza el decir no tuve relaciones sexuales con esa mujer un lenguaje de desapego de hablar en tercera persona no sea quiere alejarse del problema o de que no tuvo algo que ver con esa persona pero a nivel emocional estamos viendo una emoción de tristeza y la tristeza se retona por la pérdida de algo entonces cómo es que dices que no tuviste relaciones sexuales y al mismo tiempo estás sintiendo la pérdida de esa persona no hay una correlación con ello entonces es ahí donde nosotros podemos entrar para trabajar y buscar indicios de comportamiento no verbal donde hay incongruencias como comentaba Alejandro entonces ahí no hubo un engranaje en los canales de comunicación ahí hubo como comentaba Ekman hubo una incongruencia entre contexto y la emoción por ende se necesita trabajar más a fondo en ese tipo de características y es como normalmente decimos no son no son enchiladas cuando analizamos el comportamiento no verbal y menos en una entrevista de investigación todos los indicios que se recaban en una entrevista se sustentan por medio del video y el manejo de la información que se está interpretando en los dictámenes los dictámenes se dividen en tres es uno que es como la matriz en grande o es el protocolo que es el Mbap el este protocolo de análisis de comportamiento no verbal que se divide en tres el Mbap el Fib y el MnVP este que está la matriz de análisis de comportamiento no verbal la este como se puede decir también como una matriz o un protocolo de análisis de la expresión facial de la emoción y una matriz de comportamiento no verbal y de la personalidad en este último ya se combina psicología con este análisis de comportamiento ajá no está tan desligado porque a final de cuentas hay algo que se conoce como etología comparada entonces está el comportamiento no verbal sumado a la psicología y es ahí donde podemos este juntar las herramientas psicológicas y las de comportamiento no verbal estas tres matrices están divididas por niveles de análisis esos niveles de análisis van en un sistema de embudo donde analizamos lo más genérico bueno antes de eso cómo se compone cada matriz hay un proceso emocional que es la conducta como decía Alejandro hay una expresión fácil de la emoción que puede modificar la conducta de acuerdo a un contexto hay un patrón individual que es esto una línea basal que es línea basal es el actuar cotidiano de una persona ahí puedes ver su personalidad cada ser humano tiene su propia línea basal de ahí el hecho de que lo que comentaba Alejandro no hay un significado único para los comportamientos porque cada persona tiene su manera de comportarse Alejandro tiene su forma de comportarse que es muy diferente a la mía y es muy diferente a la de Sergio y por último los canales expresivos de comunicación los cuales ya comentó este Alejandro que son estos 10 cada canal de comunicación tiene un emisor cada emisor manda un mensaje por cada canal de comunicación y el receptor percibe esa información y da una respuesta ante dicha información por ello es importante este ver cómo consiste la matriz hay una matriz o un nivel cero de línea basal esa línea basal es como les digo sacamos el actuar cotidiano de la persona es algo muy muy genérico muy abierto después de eso se sacan datos comportamientos que ya no tengan que ver con la línea basal que puede ser una expresión facial de la emoción algo que un adaptador que te rascas una parte de la cara o te rascas la cabeza o te frotas las manos esos son datos matriz de inferencias ya después de que sacas tus datos puedes ir generando algunas conclusiones a partir de premisas que te vas generando de acuerdo al comportamiento del sujeto y después de esas inferencias que vas sacando sacas tus hipótesis sobre el comportamiento en general de toda la entrevista de investigación por último si es que es necesario hay una propuesta de intervención esa propuesta de intervención es en caso de que tengas una entrevista futura cuáles son los puntos a favor o las áreas de oportunidad donde tú puedes trabajar en una futura entrevista ok por ello hay que tener cuidado en otro aspecto los análisis toman tiempo no es algo que de un día para el otro se puede hacer una matriz rápida sí pero si el video es corto si tienes una entrevista de una hora te puede tomar unas cuatro semanas lo comenta el doctor Rafael López Pérez que es quien hizo estas matrices de análisis de comportamiento de entre cuatro a seis semanas para una buena entrevista porque por cada canal de comunicación por ejemplo expresión facial ya sacaste primero tu matriz de línea basal pero te vas a datos y pones expresión facial 1 segundo 002 ante tal situación la persona expresó desprecio y se tiene que codificar hay un sistema de codificación facial y después expresión facial 2 segundo 005 ante tal situación y así te vas 005 0010 digo 010 020 y vas avanzando hasta terminar todo lo que es expresión facial en esa hora y luego vuelves a pasar el video y te vas a digamos gestos gesto 1 gesto 2 gesto 3 y así te llevan los 10 canales de comunicación hasta que tienes tus conclusiones por eso toma tanto tiempo ajá y como les digo es un dictamen que no es de la noche a la mañana es un poquito más lento el proceso y se necesita de este muchos ojos como comenta Alejandro para poder dar una interpretación certera objetiva de lo que está sucediendo en esa entrevista de investigación ok cómo ayuda atención a víctimas o inclusive para bueno entrevista de investigación en general testigos personas que pueden ser probables culpables principalmente ayudan la mejora de la empatía y la atención personalizada aprendemos a monitorear las reacciones del sujeto y nos damos una mejor idea de cómo poder llevar una entrevista con esa persona nosotros adecuarnos al sujeto no que el sujeto se adecue a nosotros que es muy importante mejora los procesos de trabajo en entrevista de investigación ayuda que sea más ágil la entrevista de investigación por un lado siempre y cuando como ya había comentado sumemos herramientas por ejemplo de entrevista de investigación más eficaces que no nos hagan perder el tiempo y podamos hacer preguntas que tengan mayor valor en lugar de preguntas que solamente hostiguen porque eso come tiempo y echa a perder todo el el clímax que se lleva a cabo durante la entrevista es una herramienta que suma a lo ya conocido es decir se adapta se adapta a los procesos que ya tiene cada persona por ejemplo un policía puede sumar esa análisis de entrevista un juez un abogado puede sumarlo a sus procesos de trabajo y no quita tiempo de hecho lo puedes ir intercalando y mejora mucho los procesos que tiene cada especialista el aprendizaje es constante porque cada vez aprendes más del comportamiento de acuerdo a cada sujeto y hay una retroalimentación constante y eso nos ayuda a perfeccionar nuestras técnicas puede funcionar como prueba de daño psicológico de la víctima bueno que la víctima presente según sea el caso o inclusive de algún testigo en caso de que la víctima mienta también se pueden aplicar herramientas extra de análisis para corroborar la congruencia o incongruencia como habíamos dado el ejemplo de Bill Clinton y corroborar la información que nos brinda el sujeto lo cual es muy importante porque de ahí podemos partir a hacer trabajos más especializados algo que apenas está entrando en México que ya nos va a comentar Sergio cómo funciona en el ámbito jurídico o cómo es que una persona experta en el área puede aplicarlo ya en un juicio oral y ha servido como pericial en juicios en España gran parte de Europa inclusive ya se cuenta con contradictámenes algo que todavía no se da en México apenas está entrando estamos en pañales en ello y necesitamos más investigación para ese este campo de estudio tan grande y también que está cobrando mucha relevancia en nuestros tiempos no sé si hasta aquí haya alguna duda de la gente que esté viendo este sí acá tenemos una que nos pregunta podría haber una pericial especializada en comportamiento no verbal a fin de evidenciar la falsedad de una declaración sí sí pero hay dos cosas aquí una bueno sí se incluye la parte verbal en este protocolo siempre y cuando tengamos una buena técnica de entrevista de investigación como comentábamos por ejemplo las técnicas de Alder Brahe de Ronald Fisher que nos ayudan a corroborar la información es decir lo que está en la memoria del sujeto si aprendemos a manejar ese tipo de herramientas vamos a poder poner dentro del protocolo que se usó esa herramienta porque está el canal verbal a final del día y decir aquí es donde hay concordancia o donde no hay concordancia donde hace falta información para ello sí es importante irnos especializando irnos adentrando en el en el campo ya es cognitivo entrevista cognitiva para entender qué es la memoria y cómo podemos sondear la memoria y si se puede hacer un un dictamen un reporte porque todavía falta más trabajo de fondo muy bien Armando muchísimas gracias no sé si alguien más tiene una duda o ya pasamos con Sergio bueno Sergio Jesús Jesús Sergio siempre me hago bolas con cuál va primero y acá le ponemos hola cómo estás si no hay más dudas vamos contigo Sergio bueno para los que no solo conocemos como Sergio él se presentó ahorita como Jesús pero nos va a hablar acerca de estas herramientas en el sistema jurídico mexicano así que adelante cedo micrófono gracias Si no, ya te escuchamos, creo que estaba un poquito retrasado el audio, ya tienes acá la, ya te escuchamos mejor. A ver, ahí cambiamos, sí, ok, excelente, sí, ya es posible que te escuche, ¿quieres que tenga el micrófono abierto? Ok, perfecto. O cualquier cosa tú me dices y yo activo mi micrófono. Ok, ahí. Sí. Perfecto, ahí me están escuchando, ¿verdad? Muy bien. Ok, aquí estoy, ya se está compartiendo pantalla. Si le puedes dar clic en ocultar para que podamos ver todo completo. Perfecto. Ahí está bien. Ok, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Disculpen un poquito aquí las fallas técnicas. Como todo, tenemos ahí algunos detalles. Pero bueno, de antemano, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias principalmente a Proyector y a los compañeros que estamos aquí desarrollando esta interesante charla. Fíjense que hay algo bastante interesante para la plática respecto de esta situación del comportamiento no verbal con referencia a cómo es que se aplica en el sistema jurídico mexicano. Hay mucha información con la que podemos echar mano y vamos a ir revisando cada una de estas. Principalmente vamos a hacer la siguiente acotación. ¿Cómo es que el juez piensa o cómo es que el juez realiza sus juicios de valor al efecto de llegar a una sentencia? Sobral ya nos los comentaba por ahí de 2006 que hay una valoración de carácter de verificación científica y una prueba de verosimilitud. En el caso de la verificación científica, pues bueno, lo vamos a encontrar en cuanto se da la serie de pruebas físicas, la serie de pruebas periciales, elementos que de manera directa doyó estar teniendo. Y la otra parte se da en razón de las pruebas llamadas personales, es decir, testimonios, confesiones, elementos de esas características, ¿cierto? Cuando hay una ausencia de testimonios y hay más pruebas de carácter físico o periciales, pues bueno, el juez da mayor peso a esta verificación científica. Es decir, esos elementos objetivos que se tienen alrededor de un caso le van a dar mayor peso y por supuesto van a dirigir su juicio. Sin embargo, cuando estas crecen o no hay pruebas físicas, bueno, nos vamos al detalle de la prueba de verosimilitud. ¿Cierto? En el caso de la prueba de verosimilitud, bueno, tenemos la idea de que es posible, creíble y razonable. Aquí tenemos, tanto en México como en gran parte de los sistemas jurídicos, un pequeño grave detalle. En aquellos delitos, como por ejemplo el delito de violación, en general en contra de la libertad sexual, se come la ausencia de testigos, y que lo único que tienes son o elementos de carácter objetivo científico, pruebas físicas, especiales, o bien, una declaración, ¿cierto? Si esa declaración es observable, el juez va a tener que identificar estos tres elementos, sea plausible, que sea creíble y que sea razonable. Entonces, ahí es como un poco tratar de ver esa balanza hacia donde se va yendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, también hay que tener en cuenta que en las decisiones de los jueces hay dos elementos, hay procesos tanto emocionales como procesos racionales, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo a la teoría de los marcadores somáticos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? El juez no está exento de que la emoción pueda desligarse de estar fuera de su juicio, ¿cierto? De su juicio de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que va a impactar de manera directa la parte del comportamiento no verbal sobre lo que el juez está viendo. Recordemos nosotros que el juez tiene que estar presente en las audiencias para ver cómo es que se desarrollan las temáticas, cómo se están desarrollando las pruebas para que él, a través de sus propios sentidos, pueda asimilarlas, hacerlas propias y, entonces, dar una noción o una razón de qué fue lo que estaba observando, ¿de acuerdo? Muy bien, entrando ya en materia, analizando un poco la parte de una serie de tesis, podemos ubicar lo siguiente. Fíjense ustedes, aquí tenemos una tesis de colegiados de círculo sobre la parte de un testigo único. Fíjense ustedes, aquí nos dice la valoración de este carácter probatorio de la declaración cumple con elementos de carácter subjetivo de credibilidad y, aparte, puede ser confirmada por circunstancias y particularidades aportadas por diversos medios de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la autoridad que está siendo responsable del procedimiento tiene que observar lo siguiente en un testigo, ¿cierto? Verificar la credibilidad. ¿Cómo se verifica eso? Bueno, aquí nos manifiestan un test que comprende al menos dos pasos. La primera regla, ubicar las condiciones de confiabilidad subjetivas del testigo. La pregunta es, bueno, ¿y a dónde voy a saber cuáles son esas condiciones de confiabilidad subjetivas del testigo? De esto podemos echar mano, por supuesto, de lo ya conocido como psicología del testimonio para poder saber qué partes son esos elementos de confiabilidad subjetiva, ¿de acuerdo? Obviamente, esto va en conjunto con lo que ya nos han platicado los compañeros, tanto desde la parte de la elaboración del concepto del comportamiento no verbal como los elementos de la prueba pericial. Ojo, en alguna ocasión preguntaban si la pericial que se ofrece en comportamiento no verbal estuviera como peleada o fuera contraria a los elementos que te dice la psicología del testimonio. La realidad es que no, nosotros echamos mano de la información de la psicología del testimonio que nos lleva a entender determinadas herramientas para valorar precisamente esa parte subjetiva. Muy bien, ahora, una segunda regla, pues bueno, que sus declaraciones sean confirmadas por circunstancias y particularidades aportadas por diversos medios de prueba. Ojo, esto le da una credibilidad objetiva a la testes. Puede decir esto que un testimonio va a tener una credibilidad de carácter subjetivo y también una credibilidad de carácter objetivo. Eso lo podemos ubicar incluso, por ejemplo, en la técnica del uso de estrategia, de evidencia estratégica, efectos del testimonio. Nosotros estamos aportando poderlo argumentar con base en las pruebas que están alrededor de ese testimonio. Entonces, ustedes que no es algo nuevo. Ya se ha estado platicando. Esto lo tenemos de abril de 2018, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la siguiente. Fíjense ustedes. Entonces, alguien comentaba que no se habla del comportamiento no verbal o no se tiene conocimiento en sistemas jurídicos sobre esta parte en el caso de México. Fíjense ustedes. Aquí está una muy clara. 14 de agosto 2020 nos está hablando, y aquí se los pongo ya resaltado, sobre la parte no verbal. Este es muy interesante, nos dice el derecho del inculpado a no declarar en la etapa de averiguación previa. Este Ministerio Público no puede formularle preguntas sobre los hechos que se le imputan, ¿cierto? Si él ejerció este derecho. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Impica, obviamente, que no puede autoincriminarse. Es decir, confiere la posibilidad de que incluso se reserve cualquier expresión verbal o no verbal. La pregunta aquí es, ¿el juez cómo sabe cuál es una expresión no verbal más allá de lo que en el conocimiento general, en el conocimiento popular se puede ubicar como tal? Esto nos lleva a la necesidad de que el juez conozca este tipo de conductas, el comportamiento no verbal pueda definirlas, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo tú, como abogado, vas a argumentar sobre la parte de que se considera un elemento no verbal si el juez no lo entiende? Ok, muy bien. Aquí hay otra, hay otra tesis. Piense ustedes, el menor de edad víctima del delito, el juzgador debe de considerar ciertas medidas para facilitar su testimonio. Y aquí no nos dice, obviamente, el niño utiliza en mayor medida la expresión no verbal. Bueno, esto resalta, por supuesto, la importancia que el juez conozca, insisto, el comportamiento no verbal de una manera científica, de una manera correcta, alejada de las falsedades que se han venido utilizando en algunos otros elementos, de quitar esa serie de cuestiones como aquello que decían, bueno, es que si estoy cruzado de brazos, estoy cerrado completamente a la comunicación, situación que es completamente incierta, ¿no? No es fácil identificar un solo gesto, un solo movimiento de brazos, con un solo, con una sola resolución o con un solo mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, de aquí la importancia de que el juez pueda conocer esto. Si el juez no conoce cómo es que se da la expresión no verbal, cómo va a poder él facilitar, cómo lo implica esta, esta tesis, el menor pueda llevar a cabo su testimonio. Fíjense, entonces, este, aquí, aquí nos presenta la necesidad, e insisto, ojo, no es que en el sistema jurídico mexicano no se habla, sí, sí se habla del comportamiento no verbal. Hace, pues bueno, un año, en marzo, ¿cierto? En el caso de España nos enviaban esta jurisprudencia donde nos da algunos parámetros. Fíjense ustedes, la valoración de la declaración de la víctima y algunos criterios orientativos. Ojo, dentro de todo esto, tanto los elementos de víctimas de delitos, de violencia de género, que es bastante complicado tratar un asunto de esa naturaleza, nos da algo muy claro. A ver, normalmente los delitos de violencia de género, o lo que es común o usual, es que existan testimonios como elementos clave para poder resolver el asunto que se está poniendo en manos del juez. La ausencia de testigos es algo muy claro, y también la ausencia de otros elementos de prueba. No vas a encontrar documentos, o quizás si algunos elementos como mensajes o como otras cosas que pueden objetivizar ese testimonio. Sin embargo, no es la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el delincuente que comete este tipo de delitos trata de dejar los menos elementos de prueba posible. Ahora, si el relato, ¿cierto? Si el relato, objeto de la cosa, nos da claridad expositiva ante el tribunal y un lenguaje gestual de convención, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el juez sí se está metiendo a observar esta parte del comportamiento no verbal que nos da esta naturaleza de poder entender el testimonio si se está valorando de esta manera. Ojo, no hay que confundirnos. En México y gran parte de todo el territorio hay una discusión muy clara entre la valoración racional de la prueba y la llamada íntima convicción. Tenemos una discusión interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha llevado a entender que quien lleva ganando este rubro es precisamente la valoración racional de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? El juez tiene que explicar de manera directa por qué consideró determinadas pruebas que tienen X valor en su propia sentencia. Es parte de la fundamentación y de la motivación de la misma, ¿cierto? Entonces, aquí hay que entender que el juez necesita entonces elaborar argumentos para valorar. No podemos tener argumentos genéricos. Tenemos que elaborar argumentos conforme lo que estamos observando. Ahora bien, aquí hay otra y esta ya es una tesis de jurisprudencia. La tenemos desde el 5 de julio de 2019 y es sobre el principio de inmediación una herramienta metodológica precisamente para la formulación o la formación de la prueba que nos dice que exige un contacto directo y personal del juez los sujetos y el objeto del proceso durante la audiencia de juicio. Es importante que deben ser presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en la audiencia. Y ojo, este podrá constatar en el caso de las pruebas de carácter personal la serie de elementos que acompañan las palabras al declarante. Aquí nos dicen precisamente cuáles son estas. Bueno, el manejo del tono, el volumen, la cadencia de la voz, las pausas, los titubeos, la disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas o sanrojo. Ojo, que la doctrina denomina componentes paralingüísticos según lo que ellos comentan. Obviamente esta doctrina no es estrictamente especializada, es una doctrina de carácter jurídico donde han elaborado estos elementos como tal. Ya en el estudio del comportamiento no verbal, bueno, sabemos que parte de la dirección de la mirada, las muecas son distintas, no tendrían como tal esa connotación. Volumen, cadencia de labos, pues bueno, sí son elementos paralingüísticos, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué es de resaltar sobre esta jurisprudencia? Pues bueno, el juez se está dando cuenta y está argumentando a través de estos elementos. Ahora entonces viene la pregunta muy clara. ¿Cómo está argumentando el juez sobre estos si no lo conoce? O si lo conoce de manera parcial. Teniendo la experiencia de plática con algunos amigos, compañeros jueces, magistrados, nos dicen ellos que sí, efectivamente, tenemos cursos que se les dan, pero estos cursos son muy reducidos, son cinco horas, diez horas, quince horas quizás, y existe esta necesidad de poder trasladar este conocimiento de carácter científico. Bueno, este es el amparo directo en revisión donde nos traslada eso. Ojo, ¿qué le permite esto al juez conocer la parte del comportamiento no verbal? Bueno, formarse una imagen completa, ¿cierto? Quiere decir que el juez pueda tener elementos de credibilidad subjetiva, como lo vimos en la primera tesis, como elementos de calidad objetiva. Esto le va a dar mayor peso, por supuesto, a el testimonio. Entonces, este principio de inmediación se configura como una herramienta metodológica para la formulación de la prueba y sobre todo la valoración racional de la misma. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? ¿Hacia dónde lo podemos llevar? Esa es la pregunta muy común en esta, en esta, en esta temática. Bueno, en materia civil lo podemos ubicar como teoría de menores, ya vimos ahí la tesis, donde el juez le debe facilitar los elementos para que se pueda desarrollar su testimonio de la mejor manera. También ubicar cuáles son los elementos que en la pericial, por ejemplo, de psicología nos dan. Algo bien chistoso que ustedes podrán encontrar en la pericial de psicología que nos dice sobre emociones, pero ¿qué pasa con esa pericial? Bueno, es un documento en el cual el perito establece el menor presenta o experimentó diversas emociones. ¿Cómo yo sé que ese pito observó realmente lo que dice que observó? O sea, que observó tristeza, que observó alegría, que observó asco. Bueno, la pericial en comportamiento no verbal nos puede dar esa noción. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene esta prueba es que puede ser auditable. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ver de manera directa lo que el perito dice que vio. Por eso la importancia, como lo resalta mi compañero, sobre la grabación. En caso de materia penal, ¿qué es bueno sobre la parte de abuso y agresión sexual, violencia de género, intrafamiliar, amenazas, coacciones, denuncias falsas, simulación del delito? En el caso de materia laboral tenemos, por ejemplo, moving, las incapacidades, el absentismo y esto solo por dar una serie de ejemplos en esta materia, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos, la pregunta obligada es, bueno, ¿y a dónde acudo yo para saber más al respecto? Pues bueno, tenemos aquí el libro de comportamiento no verbal de su servidor publicado en el sello Behavior on Love ediciones. Aquí se sientan las bases precisamente para la propia introducción y aceptación de la prueba en el caso del contexto judicial mexicano. Obviamente es un libro de carácter pionero ya que en México no existe un precedente de uno. Parte de un modelo teórico de gran aceptación y se proyecta como una guía de desarrollo para la prueba pericial. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos a traducir los elementos de una pericial, tenemos que salvar o saltar el test para la cientificidad de la misma. Uno de esos elementos pues obviamente es esta aceptación de un grupo grande de científicos que lo utilizan y que pueden dar pauta y fe de ellos, ¿cierto? Es un libro obviamente de consulta teórica y por supuesto un manual de aplicación. Pues bueno, entonces ahí en fuera aquí sigo poniéndome a sus órdenes una breve plática sobre algunos elementos. Ya pudimos observar que en México sí se habla de comportamiento no verbal, a nivel jurídico también lo está, se han podido introducir algunas periciales sí en sistema de valoración de pruebas tenemos elementos tanto de psicología del testimonio como la identificación de la credibilidad subjetiva y objetiva y todo esto va a traducirse en los testimonios en las declaraciones y en las comprensiones y el juez tiene conocimiento claro sobre esta esta materia va a ser más fácil que éste desarrolle su argumento para la resolver. Bueno, es todo, muchas gracias y aquí seguimos la transmisión. Gracias. Muchísimas gracias Sergio ya con esto estamos concluyendo la sesión del día de hoy no sé si los que nos están escuchando tengan alguna duda algún comentario de Gutiérrez nos comenta gracias maestro Jesús excelente disertación gracias acá por escucharnos David hace ratito Remy nos ponía en cuanto al tema que estamos hablando desde el punto de vista dicen que los testigos pueden ser entrevistados de manera previa al juicio oral el dictamen debería de ir acompañado al cúmulo de pruebas para desahogar gracias Remy por tu aportación no sé si pues tengan alguna duda algún comentario vamos a dar un minutito nuevamente agradecer a Armando y a Jesús bueno Sergio te conocemos con ambos nombres alguna duda y si no hay ninguna pues agradecerles a todos su participación bueno ustedes su participación a quienes nos estén viendo en estos momentos gracias por tomarnos o regalarnos partes de su mañana y bueno pues que puedan seguir esta página donde tendremos más información acerca de talleres comentarios de comunicación o verbal les dejo a continuación un acá en los comentarios una liga de Google Docs para que nos puedan comentar qué es lo que les interesa qué es lo que les llama la atención es una pequeña encuesta para que nosotros podamos estar tener presente estos temas y ver de qué parte abordarlos entonces por mi parte creo que sería todo pues ahora sí que en el orden que estuvimos Armando algo que quieras agregar antes de despedirnos no solo el hecho de bueno agradecer el espacio para poder compartir más información también agradecer a a Jesús porque hay cosas nuevas siempre que aprender y que van cortándose solamente sería eso perfecto muchísimas gracias bueno nada más agradecerles precisamente a los compañeritos que nos estuvieron ahí observando un saludo a todos y bueno seguimos nosotros aquí tratando de dar esta información para poder desarrollar la materia de la mejor manera posible de acuerdo por supuesto muchas gracias a ustedes dos por la participación y por el espacio que nos están brindando y pues nada aquí seguimos que tengan buena tarde gracias pues agradecerle a todos los que estuvieron aquí presentes síganos en nuestras redes sociales denle like a la página y este video pues una vez que se acabe se queda ahí guardado entonces recuerden compartir 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 y compartir a nombre de Proyectores Sensi Percepción quiero dar las gracias y que tengan un excelente sábado hasta luego hasta luego gracias